¿Qué es lo que va a cantar Mariana? Un chamamé Joel ¿Un chamamé? ¿Te asegura vos? Sí Emma, ¿qué va a cantar Mariana? Un chamamé Joel Un chamamé, un chamamé, confíen ustedes Con ustedes, Mariana, fuerte el aplauso Yo seré el que tiene un nuevo amor ¿Qué es un chamamé Elise Joel? ¿Qué es lo que va a cantar Mariana?